De más de 24.000 bachilleres, aproximadamente 6.000 estudiantes aprobaron el examen psicométrico según autoridades de la UNAM Managua. De las 75 carreras que brinda esta universidad se ofrecen 12.200 cupos. Aunque para este ciclo académico en la UNAM Managua se suspendieron los exámenes de lengua y literatura y matemáticas, el examen psicométrico también fue un dolor de cabeza para los bachilleres. Solamente 6.010 aprobaron, de un total de 24.020. que realizaron dicha prueba entre el 20 y 24 de enero, según informaron las autoridades de ese recinto. Este 2021 la UNAM Managua se prepara para recibir a 12.200 estudiantes, cupos que hay disponibles en 75 carreras. Luis Alfredo Lobato, vicerector de esa alma mater, manifestó que en total se inscribieron 30.371 estudiantes. Un 20% optaron a carreras sinteps psicométricos. De los estudiantes que clasificaron, 8.103 provienen de colegios públicos y 3.214 de privados. Para este 8 de febrero, los resultados de la segunda fase serían publicados en la web de esa universidad. Y según las autoridades, quienes tengan un promedio igual o mayor a 40 puntos, podrían aplicar a la segunda fase y competir por cupos disponibles. Las carreras con mayor demanda en la UNAM Managua continúan siendo medicina, odontología, derecho, inglés, entre otras. Willy Narváez, Aktion 10.